¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡En el poder del Espíritu Santo! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito. ¡El Padre Rayito! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues continuamos, continuamos en nuestra programación en este lunes 8 de abril y día de San Dionisio. Dionisio, que es un derivado de Daniel. ¡Denis! También, Denis, Daniel. Bueno, teníamos un diácono allá en la parroquia Gringuito. Fue hacer su diácono allá. Y el Padre Denis y uno de niño, decía Padre Tenis. ¡Aú! Y Santos Alberto Patriarca de Jerusalén. A Mancio y Dionisio Obispos y Gualterio Abad. ¡Felicidades! Chicharín, este joven ahora, César, que ha luchado contra todo y su mamita Berta, una excelentísima mujer. Bueno, su papá, pero... ¡Eh! Brenda, 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 Brenda. Así, Brenda la luz. Brenda, Doña Brenda. También, hoy, Padre Luis Antrique cumple años, 49 años. 49 años. Saúl Rosario Muñoz, del 62, cumple 59 años. No, 59 años, sí, ¿verdad? Ajá, 59. Y el diácono José Salvador Mesa es este, don Maestro Chavín. Mira, es del 52, don Chava. O sea, que cumple 67 años. Don Chavín, de verdad que, pues, siempre ha sido delgado, así como... Pues, no se le nota, don Chava. ¡Felicidades! Es el consuegro... No sé qué sería, pues, nada de Madre Blanquita, pero de su mamá, sí. El consuegro. Bien, divinísimo baby, mamita María. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y saludamos a Madre Yasmín Pavón Beltrán, mi compañerita. O nuestra compañerita, porque está aquí. ¿Cómo está, mi mojita? Muy bien, gracias a Dios, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfono, 689-73-90, 91 y 92. También desde nuestra página de Internet, www.montemaria.org. También nuestros números de Estados Unidos pueden marcar 011-52-664-689-73-90, 91 y 92. Desde Denver, 720-229-5642. Y también vamos a saludar por aquí a nuestros hermanos que están a través de nuestra página, nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, la República Mexicana. Muy buenos días. Gracias, gracias, gracias. Y ante esta situación de violencia y es generalizada, lo que podemos hacer es dar testimonio del amor, testimonio de la fe y, sobre todo, elevar un grito a Dios. Podemos, podemos rezar, líbranos de todos los males y danos la paz, no mañana o pasado mañana. Danos, Señor, la paz. Hoy, Papa Benedicto, 16, domingo 23 de julio de 2006. Muy bien, gracias. Y tenemos entonces aquí que, aquí que, dice, Y bajo tu amparo, no, primero, Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén, amén, amén. Mamita María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen, llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos, humilde y llorando en este baile de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre, Virgen María, Madre de Dios, de San José, su esposo, y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dijimos pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y te pedimos, Abba, Papá Dios, por el Papa Francisco, Papa Veredicto, que tu gracia les haga bienaventurados aquí en la tierra y que nos hayan entregados en manos de sus enemigos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Así sea. Y Él es mi protector, claro. Gracias, gracias, Monseñor, y Divinísimo, Papá Dios también, y el Espíritu Santo. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Dios omnipotente, dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente, para que eternamente tu santa ley sigamos. Porcinas en las flores y reverdece el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto. Y el sol nos da su rayo, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo, nuestra luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestro pecado y librarnos del enemigo malo. Y por lo tanto, te has de acostumbrar a asignar y santivar haciendo tres cruces. La primera en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho para que nos libre Dios de las malas obras, de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre Dios de los malos deseos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide el peligro de que haya, haya, yu 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 yu, y hay cualquier momento ya, falla de San Andrés, etcétera, etcétera. Dios mío, perdóname. Ahí luego, luego, acción, compadre. lo cordial correcto decirles con humildad Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío que me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Himno ya se va el sol de fuego tu unidad luz perenne trinidad santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti Divino Espíritu siempre la gloria que hasta aquí sea dada eternamente Amén y a Papá Dios le decimos Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío en mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú eres mi Papá Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y cantamos con los serafines querubines y tronos Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios fiel nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Oremos, omnipotente y sempiterno en Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Divino Espíritu. Eres un solo Dios, uno en esencia, y tú en las personas yo te adoro, venero y bendigo. Con las tres angélicas que la arqueza y con los tres coros de la primera. Amantes, serafines, sabios, querubines, excelsos, tronos, te aclamo. Santo, santo, santo. Poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo. Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Siempre, santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Ay, 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 papá Dios, divinísimo baby, Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón. Y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón, Sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos. Y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor, nosotros te amamos. Y deseamos que con tu corazón de pastor, nos protejas de cualquier pecado, Jesús. Entra en todos los corazones, llamo. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabes, soberano y divino, baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia y tu y una expresión, yo te venero, bendigo y adoro, con las tres jerarquías de los ángeles. Y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, teclamos, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísimo Madre, la Virgen María. Siempre, santo, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Y al amor le decimos, ven, 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 Espíritu Divino, ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo. Amable huésped del alma, pasen las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, ven, luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Siento inspiración divina. Los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, pecamos. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia entre unas personas, yo te venero, bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible, trinidad, os adoro profundamente. Os amo intensamente, os agradezco. Perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Muy bien. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Marta Torres de Playas. Gracias a Dios por todo lo recibido. También pide por la salud, su conversión y sus necesidades por la conversión de sus hijos, nietos y sobrinos, especialmente por su hija Gaby. Por todos los enfermos, por el Papa Francisco, Señor Arzobispo. También por la salud y necesidades de Padre Rayito de todos en Montemaría. Eterno descanso de sus papás, hermanos y hermanas. Ánimas benditas, la paz del mundo y las intenciones de su corazón. Yolanda Márquez de la Ciudad de México pide por su hija Irma Guadalupe Toledo, por su salud, conversión y protección. Por su trabajo, por su hijo Beto, por su hermano Mario, por un trabajo para Antonio Toledo, José Carlos Guzmán, Marta Santana, Boris Castilla y familia. Gracias a Dios y la Corte Celestial por sus bendiciones. Por don Carlos y familia, ánimas benditas. Por la conversión de Gema Castillejo, Fabiola Holguín, Miriam Castillo y por todos en Montemaría, necesidades e intenciones. Marta Márquez de San Diego, acción de gracias a Dios por todo lo recibido, por todas sus necesidades, por el Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto, la COPS. Todos los misioneros de Jesús y de María, los enfermos, agonizantes, por los que no creen en Dios, la paz del mundo y las intenciones de cada uno de sus familiares, sus hermanos que están en los asilos, los presos y las ánimas benditas. Su conversión y la conversión de su familia, la conversión de las familias y matrimonios, eterno descanso de su hermana, su cuñado y su esposo, por sus papás y la señora de Matrinidad. También por el eterno descanso de la mamá de Linda Calderón y por el eterno descanso de Mercedes Peña. Pide por la salud y recuperación de su hermana Carmen Rodríguez. Tenemos por aquí a Pilar del Puerto en México, dice por la conversión de José Manuel Fernández, Carla López y familias del puerto Tilbe y Fernández del Puerto. Por el Papa Francisco, las ánimas benditas, también la paz del mundo y por toda su familia. Dora Gutiérrez del Progreso, pide por la salud física, dice por mi salud física, tengo muchos problemas crónicos y dolor en el estómago. Pido por la salud física y mental de Carmita de Osorno, por todas nuestras necesidades. Isabel Munguía de San Diego, para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones recibidas, para pedir por la salvación, sanación, liberación y protección para ella y toda su familia, por Jani y su mamá, por todas las necesidades e intenciones de su corazón, por todos en Montemaría y el mundo entero. Carlos Barto de Jalapa, pide por Padre Rayito, dice por todas nuestras necesidades e intenciones, por toda su familia Bartos González, bendiciones para Padre Jorge, todos en Montemaría, Padre Rayito. Y dice, quiero preguntar, Padre, dice, Padre Rayito, ¿qué fue lo que escribió Jesús en la tierra cuando la gente quería pedrear a la adúltera? Dice, si me puede decir usted, gracias. ¿Qué fue? Ah, lo que escribió. Pues fíjese que cuando llegue al cielo le voy a preguntar, porque no lo tenemos a mano. No, 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 no sé y no sabe, no se tiene conocimiento de ello. También tenemos a María Hernández de Guanajuato. Buenos días, Padre Rayito y Madre Yasmin. Dice, Padre, en esa madrugada le encomiendo a mi mamá, dice, en sus oraciones, en la mañana le van a hacer una hemodiálisis y hay peligro por la hemorragia, dice, que tuvo en su cerebro una bendición. Dice, para parar que todo salga bien en el nombre de Dios. Gracias y bendiciones. Tenemos a Ana María Tapia Becerra de México. Dice, buenas noches, Padre Rayito y todos los misioneros de Jesús y de María. Doy gracias a Dios por el don maravilloso de la vida y por todos los beneficios recibidos. Pido por la conversión de toda mi familia, incluyendo a todas mis hermanas y hermanos. Bendiciones a todos los padrecitos y todas las monjitas. Dice, los amo mucho y pido por todas mis necesidades. Y así, incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que lo siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Muy bien, claro, qué bueno. Papá Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, los libres de accidentes, de enfermedades terribles. Que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, si se puede echarle ganas, salir de ese marasmo. Todo eso, depresión, ansiedad. Que tu divina providencia, Papá Dios, nos conceda y conserve el trabajo que tenemos y espera tu gloria o nos dé ese trabajo. Conceda donde podamos darte gloria, recordando que dar gloria a Dios es ganar almas. Según nos enseña el Padre Pío... No, no, este, Maximiliano María Colme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena es de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Y entonces, vamos a cerrar este momento con la misma palabra en este lunes 8. y decimos, Señor, abre mis labios. y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos habla. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene su mano en las cimas de la tierra, son suyas, la cumbre de los montes suyas, el mar porque lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mériva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso jurad mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey siempre por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adoremosle. Himno. Este largo martirio de la vida, la fe tan viva y la esperanza muerta, el alma desvelada y tan despierta, al dolor, al consuelo, tan dormida, y al consuelo tan dormida. Esta perpetua ausencia y despedida, estar el mal cerrar tras sí la puerta, con diligencia y gana descubierta, de que el bien no haya entrada ni salida. Ser los alivios más sangrientos, lazos y riendas libres de los desconciertos, efectos son, Señor de mis pecados. De que me han de librar estos dos brazos, que para recibirme están abiertos, y por no castigarme están clamados. Amén. Antífona primera. Salva mi Señor por tu misericordia. Salmo 6, oración del afligido que acude a Dios. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. Y tu Señor, ¿hasta cuándo? Vuelvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza brume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Antífona segunda, el Señor es el refugio del oprimido, en los momentos de peligro. Primera parte del Salmo 9, acción de gracias por la victoria. Te doy gracias, Señor de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado, en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste a Salimpío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua, arrasaste sus ciudades, y se perdió su nombre. Dios está. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Antigua tercera, narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Segunda parte del Salmo 9. Tañed para, en honor del Señor, que reside en Sion, narrar sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre, Él recuerda, y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas, y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza de un humilde perecerá. Perecerá, perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Se han juzgado los gentiles en tu presencia, Señor. Infúndeles terror, y aprendan los pueblos, que no son más que hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Responcito. Convertíos y creed la buena nueva. Porque está cerca el reino de Dios. Y tenemos hoy, este es el de la fe, 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 fe. La carta a los hebreos, capítulo 11. La fe de los antiguos padres. Hermanos, la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades que no se ven. A causa de ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible ha tomado su origen en una causa invisible. Por la fe ofreció a Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por ella fue proclamado justo, dando Dios mismo testimonio a favor de sus ofrendas. Y por la fe continúa hablando aún después de su muerte. Por la fe fue trasladado a Enoch sin experimentar la muerte. No fue hallado más porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser trasladado se da testimonio en su favor de que había sido grato a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que es remunerador de los que lo buscan. Por la fe, movido de religioso temor, Noé fabricó el arca para salvar a su familia, advertido por Dios de lo que aún no se veía venir. E igualmente por la fe, condenó al mundo y se hizo heredero de la justificación que se alcanza por la fe. Por la fe obedeció a Abraham al ser llamado por Dios, saliendo hacia la tierra que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba entrar en esas ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Por la fe, la misma Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió el poder de ser madre, pues tuvo fe en aquel que se lee, que se lo había prometido. Y por esto mismo, de un solo hombre, ya incapaz de transmitir la vida, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas del mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber alcanzado la realización de las promesas, pero las vieron desde lejos y las saludaron, reconociendo que eran forasteros y peregrinos sobre la tierra. En verdad, que quienes así se expresan, dan a entender claramente, que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, ocasiones tuvieron para volver a ella, pero ellos aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso Dios no se desdeña de llamarse su Dios, pues les tenía ya preparada una ciudad. Por la fe, puesto a prueba, Abraham, ofreció Abraham a Isaac, y ofrecía a su unigénito, a aquel que era el depositario de las promesas, respecto del cual Dios le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Concluyó de todo ello, que Dios podía resucitarlo de entre los muertos, y por eso lo recuperó como un símbolo. Responsorio. También de Hebreos 11, verso 17. Responsorio. Por la fe, puesto a prueba, ofreció Abraham a Isaac, y ofreció a su unigénito, aquel que era el depositario de las promesas. Concluyó de todo ello, que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Creyó en aquel que da la vida a los muertos, y llama la existencia lo que no es. Concluyó de todo ello, que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. San Juan Fischer, obispo, nos dice, si alguno peca, abogado, tenemos ante el Padre. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, y nuestro sacrificio es su cuerpo precioso, que él inmoló en el ara de la cruz, para la salvación de todos los hombres. La sangre derramada por nuestra redención no era de terneros o de machos, cabríos, como en la ley antigua, sino la del Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. El templo en el que ofreció nuestro sumo sacerdote no era hecho por mano de hombre, sino edificado únicamente por el poder de Dios. y así, él derramó su sangre a la vista de todo el mundo, y el mundo es el templo construido por una sola mano de Dios, por la sola mano de Dios. Este templo tiene dos partes. Una es la, es esa tierra que nosotros habitamos al presente, la otra no es aún, nos es aún desconocida a nosotros mortales. Primero, cuando sufrió la muerte dolorosísima, ofreció el sacrificio aquí en la tierra. Después, cuando revestido con la nueva inmortalidad, de la nueva inmortalidad, penetró en su propia, por su propia sangre. En el santuario, esto es en el cielo, presentó ante el trono del Padre aquella sangre de un valor inmenso que había derramado abundantemente por todos los hombres sujetos al pecado. Este sacrificio es tan acepto y agradable a Dios que en el mismo instante en que lo mira compadecido de nosotros, se ve forzado a otorgar su clemencia y a todos los que se arrepienten de verdad. Es además un sacrificio eterno ya que se ofrece no sólo cada año como sucedía entre los judíos, sino cada día, más aún, cada hora y a cada momento para que en él hayemos consuelo y alivio. Respecto de él, dice el apóstol, obteniendo una redención eterna pues de este sagrado y eterno sacrificio se benefician todos aquellos que están verdaderamente contritos y arrepentidos de los pecados cometidos, los que tienen un decidido propósito de no reincidir en sus malas costumbres y perseverar con constancia en el camino de las virtudes que han emprendido, lo cual expresa San Juan con sus palabras hijos míos os escribo esto para que no peguéis y si alguno peca abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo él es propiciación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino por los del mundo entero muy bien ay que hermoso bueno pues por la fe y luego por la sangre preciosa del Señor Jesucristo a lo cual respondemos si siendo aún enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo con mayor razón estando ya reconciliados seremos salvados por su vida siendo todavía pecadores murió Cristo por nosotros con mayor razón estando ya reconciliados seremos salvados por su vida oremos Señor Dios nuestro que por el amor inefable que nos tienes nos enriqueces con toda clase de bendiciones concédanos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos bendigamos al Señor demos gracias a Dios muy bien pues nos queda así como responderle con Galatas fase ya que es Cristo quien vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien�� vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí quien me da la fuerza Hay la gracia para vivir Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí ¡Gracias! Es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Lola Lira de la Colonia Guerrero Pide por la salud de Irma y Guillermina Por sus compañeras, por el eterno descanso de su mamá Por el COPS Y por toda su familia Por los consagrados por todos en Montemaría Por la familia Villaseñora Ayala Rogelio Campos Antillán Villaseñor Castillo Villaseñor Por la salud y fortaleza de Erika Hernández y familia Mayra Teresita y Linet Juan Lira y compañeros de trabajo Por todos los enfermos Por la salud de Aida Por Aurea Luz Por la fortaleza de toda su familia Por los viajeros Por los misioneros de Jesús y de María También por su sobrina Blanca Berenice Ánimas benditas Especialmente por Ricardo Martínez Ramona Rincón de la 20 de noviembre Pide por el eterno descanso de sus familiares y vecinos difuntos Ánimas benditas Especialmente las más olvidadas Por la conversión de todos los asesinos y secuestradores También pide por todas las necesidades de sus hijos y sus familias Por la COPS Todos los sacerdotes del mundo Por su santidad y para que Dios los bendiga María Concepción Paulino de la Ignacio Zaragoza Pide oración por la salud de su nuera Carmen Yolanda Su nieto Alfredo Miguel Ángel También la salud de su hija María Isabel Valdés Su hija Modessa Valdés Su hijo José Alfredo Valdés Por su yerno Abelardo Baltazar Por su amiga Consuelo Suárez Leónila García Juana Serrano Cudelia Por padre Rayito Padre Jorge Y todos en Montemaría Sus necesidades e intenciones Pide por la conversión de Roberto Salcedo Y Francisco Salcedo Y por todas sus necesidades Incluimos a Carlos Parto De Jalapa Pide por todas sus necesidades e intenciones Dice gracias padre por su respuesta Dios lo bendiga También vamos a incluir las intenciones y necesidades De todos y cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Como Elvira Juárez de Kiss California Dice buenos días Le de Dios Padre Rayito y Madre Yasmin Pido oración por Ofelia Lupita Araceli Por las personas en adicción Enfermedades de alma y cuerpo Por María Que se encuentra en agonía Por la paz En todos los corazones Y almas Y también por todas las almas benditas del purgatorio Roguemos al Señor Dios los bendiga Muy bien Que el Señor les bendiga Y les proteja Y les conceda su favor Que el Señor le mide con benevolencia Y le conceda la paz Amén Y ahora ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Y te ama Esto fue Dinamite Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamite Dinamite